¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Este es el reporte coronel de hoy. Les agradezco mucho que se suscriban al canal de YouTube, que nos sigan en Facebook, que estén aquí con nosotros. Bueno, hoy tenemos a la vicefiscal general de la Nación. Dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía aseguran que la vicefiscal Marta Mancera los empezó a perseguir por atreverse a decir que Francisco Javier Martínez Ardila, coordinador del CTI en Buenaventura, está involucrado en narcotráfico y tráfico de armas. Los agentes aseguran haber descubierto las andanzas del poderoso jefe del CTI en Buenaventura cuando infiltraron organizaciones criminales en Caldas, Cauca y El Valle. De pronto el nombre de Pacho empezó a repetirse y descubrieron, según ellos, que era el coordinador del CTI en Buenaventura, un antiguo agente del DAS. Los agentes dicen que la vicefiscal conoció directamente de ellos las denuncias y que, en lugar de investigar al hombre del CTI en Buenaventura, la emprendió en contra de los denunciantes. Los agentes Pablo Andrés Bolaño Salas y Fabio de Jesús González León hablaron aquí en el reporte, respaldaron lo que dicen con sus nombres y acreditaron con documentos que trabajaron como agentes encubiertos durante los años 2020, 2021 y 2022. Hoy están procesados por concierto para delinquir con fines de narcotráfico, fraude procesal y falsedad en documentos públicos. En cambio, al coordinador del CTI en Buenaventura, denunciado por ellos, nadie lo investiga. Tampoco a la señora vicefiscal, a quien saludamos a esta hora. Escuchemos cómo fue el diálogo con ella. El reporte, coronel. Muy buenos días, señor coronel, y muy buenos días a toda su audiencia. El señor Pablo Bolaños y Fabio González, por supuesto que lo conocen, pero más allá de eso, coronel, yo sí quiero decirle que las afirmaciones que usted está haciendo por lo que les dijo los investigadores no son ciertas. Y eso es importante, por eso las informaciones tendencias y las informaciones que de alguna forma desdibujan lo que es la actividad de la investigación en la fiscalía, pues es la que hoy decidimos salir a decir la verdad de lo que está sucediendo. Sí, señor coronel, ahí hay un tema que yo creo que no le informaron, y es la sentencia condenatoria de Jason Andrés Garzón y de Carlos Hernández Loaiza, que fue condenado a 60 meses y su condena se origina por concierto para delinquir. Y el concierto para delinquir fue en asociado con los dos investigadores que tenían, obviamente, una actividad investigativa de agencia del cubierta. Por eso yo le digo, si hoy me están diciendo que es que yo estoy favoreciendo a una persona que supuestamente está en el narcotráfico, yo tengo que decirle que esas dos personas de las cuales están diciendo eso tenían una actividad muy relevante en la fiscalía que había sido ordenada por un fiscal titular del caso con autonomía e independencia que la agencia encubierta. Esa agencia encubierta, estos dos condenados dijeron que habían sido socios de los dos investigadores. Por lo tanto, por lo tanto, señor coronel, lo que están diciendo, que yo estoy favoreciendo y que yo estoy favoreciendo a narcotraficantes, perdónenme, pero ya hay dos condenados en este caso que son quienes son narcotraficantes y quienes están y fueron y trabajaron con los dos investigados, o condenados, por supuesto. Señora vicefiscal, ¿se puede dar la circunstancia de que haya dos condenados por narcotráfico y que a la vez estos agentes, dentro de su misión encubierta, hayan descubierto evidencias contra el coordinador del CTI en Buenaventura? ¿Usted supo por ellos que habían descubierto estas evidencias? Mire, coronel, yo creo que aquí hay también un desconocimiento de lo que significan las actividades investigativas. Acordemos, coronel, que está la resolución 6351 de 2008, que regula la agencia encubierta. Yo no estoy diciendo otra cosa distinta a lo que son las obligaciones para un agente encubierto. Artículo 13. En el artículo 13 de esa resolución, lo que dice es, igual que toda la información de la que ellos adviertan durante la agencia encubierta, deberá ponerla a disposición del fiscal titular del caso. Eso quiere decir que quien tenía el deber de denunciar, pero no denunciar verbalmente, sino es una acción de la que tenías que hacerlo en el informe que les debían entregar al fiscal titular del caso. Sí, señora, entiendo lo que usted dice. Señora vicefiscal, señora vicefiscal, perdóneme un segundo. Entiendo lo que usted dice. Ellos debían reportarlo al fiscal del caso. Independientemente del deber, ellos le dijeron a usted que el señor coordinador de CTI en Buenaventura estaba involucrado en actividades ilícitas. La pregunta es sencilla. ¿Se lo dijeron o no se lo dijeron, señor? No, sí, no es sencilla, coronel, también. Primero, el que lo hayan dicho o lo hayan dicho, no tengo ninguna responsabilidad. Ahora, lo que sí es... Ah, es decir, usted puede enterarse de un delito, señora vicefiscal, y no hacer nada. Mire, vuelvo y le repito, es que yo me puedo enterar del delito, y si no hay una actividad investigativa que sea de responsabilidad del investigador de anunciarla con pruebas, la dictácula, los hechos concretos, y deben ser investigados por un titular al debido proceso. Ahora, lo que sí es cierto, coronel, y yo voy a dejarlo claro ya también en este momento. Hombre, esto no es un tema de si usted sabía o no sabía, si usted puso el denuncio o no puso el denuncio. Mire, coronel, esto es un complot que se me está haciendo desde hace muchos meses, de tratar de enlojarme a mí con temas de los cuales definitivamente yo no tengo nada que ver. Soy una funcionaria de treinta años. Dígame más bien cómo ellos, el siete de abril, que le entregaron el informe al titular del caso, no le entregaron esta información. Y dos años después dicen, ah, no, que la vicefiscal sabía y que ella era la que tenía que hacer la denuncia, no los que eran titulares de la información. No, coronel, yo creo que aquí, por favor, que paren un poco el complot, porque es que este tema no me lo creen enlojar a mí cuando las actividades investigativas son respetuosas del debido proceso. Eso es un tema que definitivamente, así yo le diga a usted que si conocí o no conocí, siempre me va a decir que eso era un deber mío. Coronel, no era un deber mío, era el deber de la agencia encubierta. Eso está establecido en el artículo trece de la resolución sesenta y tres cincuenta y uno del dos mil ocho. Ahora, después de que ahora salen estos jóvenes a decir públicamente qué es que ellos tenían la información, pues ya se le dijo a la fiscal de dónde estaba la agencia encubierta, por favor, llámenlos y que aporten la investigación. Estos son temas que yo ya no puedo, yo, empezar a tener responsabilidades de una actividad que la responsabilidad es de los investigadores, no de la viceversa. Doctora Mancera, doctora Mancera, resulta que los investigadores lo dijeron además en una declaración ante un agente del CTI que se llama Camilo López Linares. Dijeron, hablaron de esa responsabilidad en una declaración y al día siguiente recibieron la visita de otro miembro del CTI, un agente muy influyente, que se llama Víctor Alfonso Forero Cortés, jefe del grupo de investigación e intervención territorial de la Fiscalía Delegada para la Seguridad Ciudadana, y ese señor los visitó para pedirles que alteraran la versión que le habían entregado al otro agente, a López Linares el día anterior. El señor Víctor Alfonso Forero Cortés habló con el agente del CTI, Fabio González, en estos términos, abro comillas, revisando la entrevista que usted le dio a Camilo, uno, pues yo considero y quisiéramos contar con su autorización para modificarla, en el sentido de eliminar el pedazo que tiene que ver con ese muchacho. Ahí Forero se estaba refiriendo a Pacho, el coordinador del CTI en Buenaventura. Modificarla, en el sentido de eliminar ese pedazo que tiene que ver con ese muchacho, hágame el favor. Pues esa investigación no tiene nada que ver con eso, y no es bueno que eso ande rondando por ahí en los temas que no corresponden. ¿Usted considera que está bien que un agente del CTI le pida a otro agente del CTI que modifique su declaración? Coronel, no me puedo referir al caso concreto porque entenderá que una vez nosotros escuchamos su reporte y su publicación en la revista, inmediatamente se hizo lo que se debe hacer, iniciar investigación y que sobre los hechos un fiscal autónomo independiente, junto con la policía judicial que escoja, realicen las actividades investigativas. Yo no me puedo referir a cada uno de los hechos que los investigadores realizan. Esto es un tema que todos los días reciben declaraciones interrogatorias, y no de todo, yo tengo conocimiento, recuerden que soy misional. La misionalidad es evaluar y hacer seguimiento de casos que sean de connotación nacional. Y esto no me podré referir porque lo escuchamos y nos enteramos oficialmente de esta situación con su reporte. Inmediatamente se ordenó iniciar investigación. Y será en ese estadio en el que el investigador que indicó que debería de suprimir, deba afrontar su investigación frente al fiscal y de las explicaciones que tenga que dar. Bueno, le voy a pedir, señora vicefiscal, que escuchemos esa grabación en donde este miembro del CTI le hace a su compañero esta propuesta indecente. Revisando la entrevista que usted le dio a Camilo, uno, pues yo considero y quisiéramos contar con su autorización para modificarla, en el sentido de eliminar el pedazo que tiene que ver con ese muchacho, porque pues esa investigación nada tiene que ver con eso y no es bueno que eso ande rondando por ahí en los temas que no corresponden. Segundo, pues es delicado el tema, yo conozco a la persona a la que se refieren ahí, no es que sea Miguel mucho menos, sino que lo conozco porque yo he hecho trabajo sin voluntad ahí y sé que él actualmente es el coordinador de la unidad local, por lo que Omar está en Buga. Entonces pues sí ha habido siempre como situaciones ahí incómodas y rumores, comentarios que pues no se han logrado materializar en algo como más puntual ya con lo que usted refiere. Señora vicefiscal, ¿quién es el agente Víctor Alfonso Forero Cortés? Mire, eso es un investigador que hoy está, por supuesto, deberá afrontar la investigación que corresponda. Pero mire, yo sí quiero que aquí quede muy claro. Ahora me van a deducir que lo que él dijo en esa grabación es derivado de la responsabilidad mía, no. Mire, el complot yo creo que deben dejar de cesar porque yo no tengo nada que ver con lo que hace cada uno de los investigadores. El investigador ya está siendo investigado y sobre eso será él, en ese escenario, que responda por tipicidad, anticurricidad y culpabilidad. Y si, de una u otra forma, un fiscal decide que sí se ejecció una actividad delictiva, será el que decide. Pero no me voy a referir a situaciones de las cuales yo no tengo ningún otro conocimiento del que usted le entregó a la comunidad. Señora vicefiscal, ¿cuál es la relación que ha tenido el señor Víctor Alfonso Forero Cortés con la doctora Luisa Obando, quien es su mano derecha, la delegada para la seguridad territorial? Bueno, yo lo que le puedo decir es que ellos son servidores públicos que se encuentran en la Fiscalía General de la Nación cumpliendo la función que le corresponde a cada uno. Delegada de la seguridad territorial, que es liderar la misionalidad en las treinta y cinco seccionales. Y el señor Víctor, que se encuentra hoy adscrito al Cuerpo Técnico de Investigación como el investigador que ha sido. Sí, pero vuelvo y le repito, yo sí quiero que no me vayan a deducir ahora quiénes son las personas y que a partir del conocimiento, pues que yo tengo la responsabilidad penal o disciplinaria. ¿Ellos han tenido una relación personal, señora vicefiscal? Sobre eso no me voy a referir porque a mí, en la Fiscalía General de la Nación, tengo la designación de vicefiscal general de la Nación, de las cuales mi cumplimiento es la misionalidad. Y no voy a permitir y tolerar que a partir de preguntas personales me vayan a deducir un desprestigio de amparar a mafiosos o amparar a personas que tengan una actividad delictiva. Yo tengo treinta años en el ejercicio de la función de la Fiscalía General de la Nación. No me voy a referir a situaciones personales de las cuales no están en mi función. Doctora Marta Mancera, su mano derecha, la doctora Luisa Obando, tiene una hermana en la Fiscalía. Esa hermana se llama Lina Obando. ¿Ella trabaja adscrita a su despacho? Señor Coronel, si yo, en el tema que tiene que ver, mire que usted ya me está haciendo solo preguntas que tienen que ver con el nivel administrativo. Fíjense que esto ya es un tema que pasó de lo judicial a lo administrativo. Y eso sí, no, realmente yo no me voy a aprestar para una situación que ahora pasa de un escenario a otro. Que si Lina está trabajando en la Vicefiscalía, por supuesto, pero eso no me pueden deducir a mí toda la negligencia que crean que yo debo ser la responsable. Y ahora, mire, yo sí creo que me gustaría que me preguntaran más bien cómo están todos los temas que ha sido mi lucha frente a las organizaciones criminales. ¿Cuáles han sido las metodologías para hoy poner en la cárcel a narcotraficantes y el cliente que está afectando a los líderes sociales? ¿Qué cuántas órdenes de captura ahí no han sido ni siquiera ejecutadas? ¿Qué cuál ha sido mi ejercicio legítimo como servidora de 30 años? Usted me está preguntando por cosas totalmente administrativas. Ya pasó de lo judicial a lo administrativo. Y todavía me dice que no. Señora Vicefiscal, yo sé que usted... Señora Vicefiscal, yo entiendo que a usted le gustaría que le hiciera unas preguntas, pero es que esta es una entrevista de verdad. El momento de que le hiciera las preguntas que a usted le gustaran ya pasó y ahora yo tengo el deber de preguntarle lo que la gente tiene el derecho de conocer. Quiero preguntarle, señora Vicefiscal, ¿usted tiene familiares suyos en la Fiscalía como funcionarios de la Fiscalía? ¿Qué tiene que ver eso, señor Coronel, con relación al hecho concreto? Esto lo que hace es seguir... Señora Vicefiscal, le ruego que me conteste... Frente a mi ejercicio. Le ruego que me conteste, señora Vicefiscal. ¿Tiene usted, sí o no, familiares colocados en la Fiscalía? Mire, yo no he nombrado a nadie. Acuérdese que esa facultad no... No le he preguntado si los ha nombrado, sino si los tiene o no, señora Vicefiscal. Y si ustedes... Ahora, si quiere identificar, pues obviamente a mi hermano, después de todo este tema que tengo ya de riesgo y que ya me pusieron más de uno, una lápida encima, por supuesto que mi hermano está trabajando. Y él llegó desde el 2000, si no estoy mal, 8 o 9, a la Fiscalía General de la Nación. Así que... Cuando usted ya estaba en la Fiscalía, señora Vicefiscal, un momento, por favor, le quiero preguntar. ¿Él ha recibido ascensos o promociones durante la actual administración del doctor Francisco Barbosa? Yo no he nombrado, señor Coronel, y si usted... Una de las preguntas, señora Vicefiscal, le pregunto, le pregunto, señora Vicefiscal, no si usted lo nombró, sino si ha sido promovido durante la administración del doctor Francisco Barbosa. No, no, mire, usted ya está poniéndome a otro de mis familiares con una lápida encima, después de todo el desprestigio que me han estado tratando de hacer. No, doctora, lo que quiero que usted responda ante el país, doctora Marcera, lo que quiero pedirle es que responda ante el país, si usted conoce la noción de la palabra nepotismo, si le parece que está bien que el novio de su mano derecha sea la gente involucrada en estos temas, si le parece que está bien que la hermana de su mano derecha trabaje en su despacho, si le parece que está bien que sus hermanos reciban promociones durante la administración... Hermanos, 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 no, 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 hermano, hermano. Mire, coronel, yo sé que usted va a deducir aquí otra de las líneas del complot que se está diseñando. Yo no soy ninguna mafiosa, señor coronel. Yo he hecho un ejercicio de mi carrera 30 años y le he dado al país todos los resultados que he podido dentro de mi conocimiento. Pero yo sí le voy a pedir un gran favor. Si ya vamos a empezar sobre situaciones en las cuales son administrativas y que yo, yo, personalmente, no tengo ninguna otra actividad distinta que la misional, pues a mí no me gusta responder lo que tiene que ver con situaciones administrativas. Ahora, yo sí sé que esto es un tema que eran preguntas no solo en mi función. Yo por eso quise atender esta entrevista, señor coronel, una entrevista que fuera dentro de lo que es. El centro de discusión. Yo no soy una mafiosa y yo no protejo ninguna clase de delincuentes. La protección de delincuentes es en otra área, pero no yo. Porque yo lo único que estoy haciendo aquí es poniéndole la cara al país a decirle que nunca en mi vida he protegido absolutamente a nadie. Y en eso, señor coronel, me voy a seguir tranzando. Porque ya me está preguntando sobre temas administrativos. Señora vicefiscal, hablando de personas que usted ha protegido, quisiera preguntarle ¿Por qué terminó usted asignando la denuncia que presentó un ciudadano anónimamente contra la esposa del doctor Barbosa? Contra la doctora Walfa Telles. ¿Usted quisiera explicarnos? Señor, dentro de mis funciones como fiscal encargada, tengo la facultad y la obligación de tramitar todas las asignaciones que sean innecesarias. Y la asignación se hace conforme a la resolución que tiene la Fiscalía General de la Nación. Ahora me van a deducir de esta asignación otra actividad delincuencial. No, señores, eso no puede ser posible. O sea, que el complot es cómo generamos en Marta y Anet que pueda tener una imagen totalmente adverso. Porque es una funcionaria que ha cumplido 30 años en la Fiscalía General de la Nación haciendo el ejercicio de su función. Además, acuérdese que cuando uno designa o haría un caso conforme a las reglas de la Fiscalía, señor coronel, la autonomía y la independencia queda en el fiscal que asume. Por favor, si me están haciendo preguntas... Señor alicefiscal, quiero hacer la narración de lo que sucedió para que usted y el país conozcan lo que pasó. Llega al correo del fiscal general Francisco Barbosa una denuncia contra la esposa del fiscal Francisco Barbosa. Usted espera que él tenga un viaje a El Salvador y en ese momento aboca el caso que había llegado a él, no a usted. Y en ese momento se lo asigna al fiscal Javier Cárdenas, que por cierto no ha hecho gala de gran autonomía en el trámite del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, para que la denuncia no quede en nada. Eso fue realmente lo que pasó, señora vicefiscal. Bueno, coronel, yo creo que vuelve y juega. Sus preguntas van siempre sobre la base de denunciar situaciones que no son ciertas. Primero, yo no aboco casos, señor coronel. Señor coronel, yo no aboco casos. Acuérdense que en la misionalidad se designan los casos para que un fiscal autónomo independiente tome la decisión que en derecho corresponda. Uno en el país se tiene que acostumbrar que las investigaciones son con suficiencia aprobatoria. No pueden deducir que si fulano o sultano lo está investigando otro fiscal, de entrada van a tirar de prevaricador ese fiscal. No, 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 no. En Colombia se decide con pruebas, señor coronel. Yo creo que eso hay que dejarlo muy claro a todos los colombianos. Las investigaciones se les asigna a investigador, se realizan actividades investigativas y se toma una decisión. Si eso, si eso es que uno está prevaricando, no es cierto. Y en eso, señor coronel, se me da muchísima pena. Pero entonces tendríamos que decir que entonces todos los fiscales tienden a tomar decisiones que no son dentro de la correcta ejecución de investigación. Pero es que esta decisión, señora vicefiscal, esta decisión tenía que ver con la esposa de su jefe. Señora vicefiscal, no era una decisión cualquiera. Bueno, en fin. Coronel, no es amiga mía. Recuerde, coronel. No, no es amiga suya. Solo que usted, solo es la esposa, solo es la esposa de la persona que la nombró a usted. La causa eficiente de que usted sea vicefiscal es que la haya nombrado el esposo de la denunciada. Hágame el favor. No, señor, eso es un tema que usted lo está deduciendo conforme a las reglas del periodismo. Ah, no. Entonces, ¿quién la nombró vicefiscal? Las reglas judiciales, no. ¿Quién la nombró vicefiscal, señora? Ahora sobre eso. No, 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 no. No, coronel, yo creo que aquí es un tema que ya se salió del tema misional, pasó por el administrativo, y ahora usted me va a deducir que es que yo soy amiga y que yo no debí. No, 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 no. Yo no soy amiga de nadie. Yo llegué a la Fiscalía General de la Nación a trabajar. No soy amiga del señor Fiscal General de la Nación antes del nombramiento. Soy una servidora de 30 años, y señor coronel, yo creo que usted dijo... ...conforme a los temas que tienen que ver y de los que hoy yo estoy atendiendo por la tendencia de manifestaciones de que yo cubro a narcotraficantes, pues contesto. Si no, señor coronel, a mí me da pena, pero mis acciones están expuestas a que si yo comete alguna irregularidad, siempre estaré. Doctora Mancera, usted ayer dijo que el presidente de la República, Gustavo Petro, estaba protegiendo narcotraficantes. Le quiero preguntar, ¿qué narcotraficantes está protegiendo Gustavo Petro? A ver, yo creo que cuando uno dice eso, tiene que irse al 11 de enero. Acuérdese que el 11 de enero se pide la suspensión de capturas de personas que son del narcotráfico, Clan Golfo, y los de la Sierra de Conquistadores. ¿Qué son temas de los cuales yo firmé, yo firmé, coronel? El documento que se envió diciendo no es posible, porque por narcotráfico y por delitos que no son de estatus políticos no se pueden levantar las órdenes de captura. Luego de eso viene toda la situación que se ha presentado en Colombia frente al tema del narcotráfico. Fuimos nosotros los que salimos a decir, cuidado que las incautaciones bajaron en Colombia. Cuidado con las investigaciones que no tengan suficientes investigadores que permitan judicialización de narcotraficantes. Yo le pregunto, señor coronel, ¿cuáles son las estrategias investigativas de asignación de servidores públicos con funciones de policía judicial para poder judicializar a quienes son dueños de esos cargamentos? ¿Qué tanto lo reclamó el presidente? ¿Qué tanto lo ha reclamado el presidente? Es decir, es una acusación genérica. ¿No son narcotraficantes concretos los que usted conoce que están pretendiendo? Claro, y el país lo vio cuando solicitaron la suspensión de las órdenes de captura. Ahora, mire, coronel, si a mí me están diciendo que yo soy una mafiosa por un tema que era de deber de los investigadores, por Dios, no, yo no soy ninguna mafiosa. Aquí nosotros sí tenemos que ser muy claros en que la Fiscalía General de la Nación es una institución dedicada al esclarecimiento de los delitos, si es la encargada constitucionalmente a eso. Entonces, yo sí lo que voy a decir, señor coronel, ni más faltaba. Sus reportajes hemos estado, obviamente, leyéndolos y a medida que hemos observado que hay hechos en los que hay que investigar, lo hemos hecho. Así que yo sí prefiero que en este momento ya dejemos esta entrevista. Yo a usted, por supuesto, todo el respeto, son sus investigaciones, pero sí les voy a pedir el gran favor que no sigan deduciendo de situaciones administrativas, cumpliendo las resoluciones de la Fiscalía y cumpliendo mi función, que me deduzcan que yo protejo a narcotraficantes. Y eso es lo que realmente quiero decir. No, 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 no. Y no lo vamos a usar porque este tema yo sé que es una estrategia de complotos con relación a la suscrita. Mire, ahí están todos los documentos. Señor coronel, usted precisamente sabe perfectamente que el 4 de octubre el señor presidente se refirió a que había una persona atrás para no permitir la elección. Coronel, yo no soy persona que esté pensando ni en quedarme ni mucho menos. Estoy cerca de mi pensión. Yo no tengo otra cosa que cumplir mi función. Pero al otro día sale en un medio, en un medio de comunicación escrito, diciendo que el señor presidente dice que la persona que está atrás es Marta Janel Mancera. Pues no, señor coronel, yo no estoy detrás de nada. Yo cumplo mis funciones. Tan es así que muy seguramente dirán que todas las respuestas que he dado son del marco de la defensa de mi ejercicio por 30 años. Así que yo sí creo que es un tema que voy a dejarlo acá, señor coronel. Gracias por permitirme hacer esas exposiciones, pero yo sí creo que de las respuestas no me vayan a deducir ahora que estoy en cursa en unas actividades delictivas. La designación de fiscales para atender casos concretos es una designación normal de la cual se deduce de la Constitución, la ley y la resolución. Y las decisiones son decisiones autónomas e independientes que hay que respetar de cada fiscal. Y mil gracias, coronel, pero ya debo colgarle. Un feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora vicefiscal Marta Mancera. Bueno, pues esa fue la conversación con la señora vicefiscal Marta Mancera, a quien le agradecemos habernos acompañado. Ella quiere quedarse fiscal general encargada para prolongar por otros meses la administración de Francisco Barbosa. Veremos si la Corte Suprema de Justicia les da gusto a ella y a él. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.